buenas buenas amigos y amigas del canal cómo están acá otra vez con un nuevo vídeo para mostrarles los nuevos integrantes del criadero bueno tan nuevos no son porque los tengo hace como un mes son 10 pericos más uno de regalo les voy a mostrar bueno la particularidad de estos pericos que adquirí es porque son portadores de fallow alemán así que para la próxima temporada ya tenemos nuevos proyectos tenemos varias parejas para poner y una vez de los proyectos va a ser sacar los fallos alemán por primera vez en el criadero miren qué bonitas están son varios clásicos algunos rostrales los rales cielo en cara dorada simple factor ya saben que el cara dorada simple factor hace que el pájaro se vea verde en este caso tiene un tono aqua este verde o casi verde pero es en realidad línea azul tengo varios malvas con factor gris miren ese perlado un perlado cara dorada tengo un clásico cielo y bueno el que viene de regalo es el que está ahí agarrado en la malla un texas inglés cielo cara amarilla muy bonita la verdad otro proyecto también para sacar en el criadero bueno este perico me lo regalaron porque no se sostiene muy bien pero cuando era pichón según me contaron la madre lo aplastó y tiene una parada distinta no logra pararse muy bien como los otros pericos así que bueno vamos a probarlo para la próxima temporada a ver qué tal nos va con este peripo texas a ver si logra pisar y si sacamos alguna hembrita texas y sacamos algún portador pero miren la variedad de colores que tenemos ya de portadores de fallout yo supongo que para a ver estamos en abril mayo junio y para junio vamos a empezar la nueva temporada y vamos a empezar con el proyecto fallout alemán miren esta inglesa canela qué bonita que es es una canela inglesa muy hermosa la verdad bueno como les decía los malva son factor gris quieren que los vean cómo diferencian si un malva tiene factor gris o no miren las gulares son de color plomisa a ver miren miren las gulares acá tenemos otro son de color plomisas grises ese es indicativo de que es con factor gris en cambio si son malvas que no tienen factor gris las gulares son de color azul muy fuerte bueno tengo clásico tengo un perlado tengo una opalina canela la opalina canela también estoy pensando pensando a ver si la puedo cruzar con algún portador de hino porque hino macho no tengo y para ver si podemos tener suerte y quien nos dice podemos sacar algún enlace win aunque las probabilidades son menores pero comprobar y vemos que tal a ver si si logramos sacar algún enlace win pero por ahora el proyecto es el follow alemán miren que hermosa la canela también se va a faltar gris también dice celas gulares miren ese color plomiso estos pericos tienen ya ocho o nueve meses y así que para para junio ya estarán listos para poder criar los malvas macho y hembras tengo así que sólo es cuestión de armar las parejas a mi gusto y bueno y esperar a ver si si en los nidos tenemos algún ojitos rojo eso sí va a ser una alegría porque van a ser los primeros fallos que tendremos en el criadero nacidos en el criadero así que no veo la hora ya de que bueno como les dije tengo que hacer una limpieza en el criadero tengo que mover las jaulas hacer una limpieza total y bueno ya para para junio empezamos con la con la nueva temporada y con nuevas expectativas hay algunos que están en el replume ese que está en el medio miren está con los con los cañones en la cabeza yo para el replume le estoy dando el plume de la marca ruminal que es una marca argentina y también algún suplemento vitamínico para que les ayudara a fortalecer el plumaje ya que cuando cuando empiezan a hacer el plume están un poco embolados como si estuvieran triste ya que toda la fuerza la depositan en reconstruir el plumaje que tienen ya tenemos un malva macho un clásico macho miren el texos miren el texos miren el texos miren el texos tengo que buscarle una pareja el texos también me gustaría colocarle una clásica miren el texos miren el rostral del perlado que hermoso rostral que tiene que hermoso rostral que tiene que hermoso rostral que tiene a ver vamos a intentar que se mueva el texos a ver vamos a intentar que se mueva el texos no se quiere mover jajaja bueno les quería mostrar los portadores de falo que tengo para la próxima temporada así que bueno vamos a empezar a hacer la limpieza de la jaula del piso de todo y vamos a comenzar con la próxima temporada full y espero mostrarles en un futuro los próximos pichones falo que nazcan en el criadero bueno gente me despido espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse si tienen alguna duda pregúntenle le voy a estar contestando cualquier duda alimentación si es mutación ah y otra cosa también tenemos instagram así que nos pueden seguir búsquenos como criadero la simona así búsquenos en instagram bueno síganos por ahí también que ponemos muchas fotos muchos videos también actualizamos el día a día así que síganos por ahí también nos estamos viendo gente y